El tepache, bebida tradicional mexicana no alcohólica con olor y sabor agradable, con gran aceptación en la población guerrerense, es producto de la fermentación de las cáscaras y pulpa de piña con piloncillo. En Acapulco existe un lugar muy conocido donde puedes saborear y quitar tu sed con esta refrescante bebida. Ubicado en la esquina de la calle 2, sobre avenida Acapulco, se encuentra el tepache del señor Margarito. Tener la piña, picarla, tener agua para ponerle con piloncillo, dejarla fermentar, mínimo 15 días, entre más días más fuerte, después de 15 días ya se cuela y ya se le pone azúcar al gusto del cliente, punto. Viví la experiencia de sentirme parte del negocio de Don Margarito participando en la venta del tepache. Está delicioso, ¿eh? Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos Orgullosamente Huagro.